Por fin les tengo el room tour Voy a comenzar por darles un 360 más o menos Para que se guíen Aquí al entrar está el apagador de la luz Y un cuadro que yo hice Que dice Huzzle Que me gusta y antes lo tenía en mi otro cuarto Y decidí ponerlo otra vez porque me encanta Acomodé mi cuarto de tal forma que me sea útil Para grabar y para también acomodar mis cosas Pero no lo quería tan cargado La gama de colores que utilicé Fue blanco, dorado, un poco de plateado también Y un poquito de azul turquesa Para que el cuarto se viera terminado Decidí utilizar esta alfombra clarita Creo que hace que se vea más bonito Más abierto Como que pone al cuarto junto Y de este lado organicé de esta manera Dejé las paredes de ese color cafecito Porque me gustó el contraste que hacía Creo que se ve más cálido el cuarto Y contrasta mejor con el blanco Creo que se ve más resaltante los colores Para comenzar voy a mostrarles este lado Y aquí tengo este espejo que compré en Walmart Que ya lo tenía en mi otra recámara también Me gusta que es pequeño No toma tanto espacio Y puedo ver los outfits cada que me cambio O que voy a salir Enseguida tengo este mueblecito de nueve cubos Que utilizo para organizar diferentes cosas Aparte lo quería como adorno Me gusta la parte de arriba Cómo quedó Les voy a mostrar de dónde es cada cosita Este cuadro de aquí es de Ross Y me gustó porque tiene el color dorado Blanco Y también tiene un poco de azul turquesa Que es los colores que tenía en mi cuarto Enseguida tengo esta piñita Que es de Hobby Lobby Y este cuadro que hice yo Era un cuadro ¿Qué decía? No me acuerdo Creo que era Tenía un dibujo Y yo lo pinté de blanco Y con cinta Y pintura en aerosol Hice ese diseño que me gustó mucho Creo que se ve más moderno Y combina mejor con la nueva decoración Ese venadito de ahí Es de Walmart Y lo conseguí en estas fechas de Navidad Que pasaron Estaba en oferta Y creo que estaba como en tres dólares Creo que se ve muy bonito Las flores son de Walmart también Esa base era de otro color Y yo la pinté Esta figurita es de Hobby Lobby La base también Y estas brochas Son de una página asiática Y me gustó porque tienen color rosado Y son como cobre dorado más o menos Que combina con lo que tengo en esta pared Y como que estas dos cosas juntas Combinan ahí perfecto En la parte de abajo Tengo estos dos álbums Que tienen fotos Y me gustó el color que tenían Y el patrón que tenía el de arriba Entonces decidí dejarlo ahí Una botellita que es del dólar Ese cuadrito que dice Love Es de Hobby Lobby también Este otro lo compré En una tienda de segunda mano Y aquí tengo un cuadro de nuestra boda Cuando me casé con mi esposo Y es en dorado Me gustó Creo que se ve muy moderno Y aparte Combinaba perfecto En la parte de abajo Tengo esos botines de decoración Esas canastitas Que son de Target Me gustaron Siento que iba con la decoración De este cuarto No quería poner De otros colores Tenía antes negros Pero no me gustaban entonces Esos neutrales Y ahí puedo organizar ciertas cosas Abajo tengo unos libros Ahí dejo mis lentes Para cuando vaya a salir Elijo el que quiero Así se ve toda esta pared De este lado Este ya lo habían visto En mi otro video Pero no estaba acomodado De esta forma Este Para colgar la ropa Lo compré en Ebay Y era de otro color Pero yo lo pinté dorado Y creo que se ve muy bonito Se ve más elegante Como si hubiera costado más dinero Y creo que es una forma fácil De hacer que algo se vea más bonito Aparte ahí coloqué como las bolsas Que me gustan más Que se ven más elegantes Más bonitas Y traté de acomodar Como algunas chaquetas Como ropa de salir Un poquito más elegante Para que se vea más bonita Esta área Ahora de esta pared Tengo esta cortina Que decidí colocar una blanca Para hacer que el cuarto Se viera más amplio De cortinero elegí Este plateado Y las cortinas Son muy muy delgaditas Pero así me gustaron Porque quería que entrara Demasiada luz A este cuarto Ya que necesito En ocasiones que estoy grabando Videos para cuando me estoy maquillando Y de este lado Tengo lo que es Mi escritorio Donde me maquillo Y todo eso En estos cajoncitos de aquí Tengo lo que es Mi maquillaje No tengo tanto maquillaje Como a lo mejor se imaginan Tengo poquito Y no está del todo Bien organizado Pero Algo así lo organicé Con estas cositas Del dólar Tengo esta canastita Que compré Creo que en la Creo que en Hobby Lobby No recuerdo muy bien En esta cajita bronce Que está en la parte de arriba Tengo mis brochas Que utilizo todos los días Y en este organizador De acrílico Ahí tengo algunos De mis labiales Como los que más utilizo Y así En la parte de arriba Tengo los que más uso Y en los cajoncitos Los que menos voy usando En la parte de arriba Tengo este cuadro De brillitos Que hice en una manualidad En un video Y aquí tengo mi placa De los 100 mil suscriptores Y la tengo aquí Para poder verla Todos los días Cuando me maquille Acá arriba Tengo un cuadro Igual al otro Y de este lado Este cuadrito Que me gustó El diseño El color Creo que va con La combinación De mi cuarto Y este Lo compré En Hobby Lobby Por un lado Tengo esta plantita Que compré En Walmart Es una plantita real Y le tengo que poner agua Mi espejo Que uso para maquillarme Y este escritorio Que compré En eBay Está muy livianito Se siente como Un poquito flojito Así que No sé Si quieres poner Muchas cosas arriba A lo mejor No te lo recomiendo En la parte de arriba De mi espejo Tengo estas letras Una L Y una R Por Lupita Ríos Que pinté Las compré en Walmart Y yo las pinté De blanco Creo que se ven bonitas Este espejo Que tengo aquí Me gustó el marco Y este Lo compré Ya hace como un año En la tienda De Dollar General Como por 20 dólares Muy económico Y se me hizo muy bonito Esta silla Que tengo aquí La compré En eBay También Nada más que tenía Los pies negros Y se los pinté Dorados Con pintura en aerosol Le puse esa cobijita blanca Para que se vea bonito Y aparte ayuda Si está haciendo frío Lo que me gusta De esta silla Es de que da vueltas Si puedes subir Y bajar Entonces es cómoda Para mí Para cuando grabo De este lado Tengo este florerito Que lo compré En el dólar Me parece Y esas flores También son como del dólar Una libretita Rosita Para agregar un poco De color Y para apuntar cosas Y esto es mi área Donde me maquillo Todos los días De este lado Tengo estos mueblecitos Que compré En eBay También Se me hicieron Bastante económicos Y Daniel Los armó Y aquí coloco Mis zapatos Para que se mantengan bien Yo creo ya están Acostumbradas A que siempre Ven esta parte En mis videos Aquí pongo Todos mis zapatos Bueno La mayoría Otros los tengo En otro lugar Y estos organizadores De acrílico Los compré En eBay También Hay unas páginas Que los manejan Pero se me hacen Más caros Entonces yo los Encargué de ahí Y aquí pongo Todos mis collares Como más bonitos Que están más grandes Los otros Los tengo en un cajón Allá En la parte de arriba Tengo este tipo Belicito Donde guardo Mis reloj Algunos Otros están En otros Las dos En bolsas Y así Este otro organizador Creo que lo compré En la Palintern Y ahí pongo Mis aretes Como más bonitos Y pues aquí Se me hace fácil Porque puedo ver Exactamente Lo que tengo Se abren Y se cierran Fácilmente En la parte de arriba Tengo este Organizador de esmaltes Que no le caben todos Tengo otros En otros lugares También Este organizador De pulseras Que casi no tiene pulseras No sé por qué Ya no uso Tantas pulseras Y se me hace bonito Porque es blanco Y no es el típico negro Entonces creo que Se ve más bonito Blanco Y puede zafarlo Y es fácil También para acomodar Y también lo compré En eBay Y de este lado Tengo este cuadro Que tiene la letra R Que yo decoré Y un elefantito Que compré En Hobby Lobby Una base Que pinté Y este Adorado Es de Dollar Tree Me parece Como por un dólar Se me hizo muy bonito Como para un dólar Y en la parte de arriba La utilizo Para organizar Algunas de mis bolsas Las voy acomodando Por tamaños De más grande A más pequeña Como pueden ver Y aquí en la esquina Tengo algunas otras Que no caben arriba Ese botecito Para la basura Es del dólar Y yo lo pinté Dorado Era blanco Creo que había visto En Hobby Lobby Que tenían unos de esos Pero costaban Más caros Entonces yo por un dólar Tengo uno parecido Así se ve esta pared Y de este lado Están las puertas De mi closet Que no está Totalmente organizado Pero trato de acomodar Las botas En la parte de arriba Les digo que no está Bien organizado Pero trato de colocar Botas arriba Y la ropa En esta área Eso es todo Por el video Ojalá y les haya gustado Y que puedan tomar También ustedes ideas Para decorar su espacio Y no olviden De mandarme fotitos En Instagram Si toman alguna idea Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Hasta luego